Se fue corriendo con los autos. Vino un muchacho, prendió fuego y se fue corriendo, recién. Le prendió fuego al auto y se fue corriendo. Estamos en la ciudad de Palpalá. Juan José Paz y Río Uruguay. Hay un auto ahí al frente. Impresionante. Ya dimos aviso a los bomberos, pero bueno, acaba de pasar esto y... Uh, hay un auto al frente. Se mueve el auto.